¡Hola! Y bienvenidos a Perú Show. El programa de Gisela Valcarcel, el artista del año, no solo está compuesto por los concursantes que sábado a sábado hacen gala de su talento. Además de la conducción de Gisela están los jurados del concurso y entre ellos el más polémico y ácido con sus críticas, Santi Lesmes. ¿Pero quién sería este controversial personaje? En este video te lo contamos. Antes no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle del artista del año. Ahora sí, a lo que viniste. Santi Lesmes es un actor español que llegó al Perú en busca de nuevas oportunidades. Ha participado de diferentes programas como Hola a Todos, En Boca de Todos, El Gran Show y recientemente está en El Artista del Año. Es padre de tres niños y actualmente mantiene una relación con la modelo chiclayana Alejandra Guzmán, que es Miss en varios concursos de belleza en nuestro país. Lesmes ha tenido acalorados enfrentamientos con varios personajes de nuestra farándula, ya sea como conductor de programas televisivos donde chocaba con sus colegas, como también con participantes de realities de competencia en los que estuvo de jurado. Todo gracias a sus polémicos comentarios que muchos no los tomaron para nada bien. Entre estos personajes estarían Michelle Soifer, Mario Hart, Carlos Cacho, Rodrigo González y muchos más. Y estamos seguros que ahora en El Artista del Año no será la excepción y tendrá más de un enfrentamiento con varios de los participantes del concurso. Y quién sabe, quizá con algún co-conductor o artista invitado. Porque eso sí, dudamos que choque con su jefa Gisela Valcárcel. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con las opiniones de Santi? ¿Crees que es buen jurado? Haz a ver tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Perú Show.